Corazón, ponte en mi lugar más de una vez Y vas a entender por qué mi comportamiento Ponte en mi lugar más de una vez Y vas a entender por qué mi comportamiento Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado hace mucho tiempo Quieres que te entienda y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes bien Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Aunque no te portes Bien Bien Música